Chuck Norris es una de esas celebridades cuya vida en los focos no es tan diferente a la real. Eso hace que sea muy difícil separar a Chuck Norris de Chuck Norris el mito, hasta ahora. Aquí tienes algunos datos falsos sobre Chuck Norris que siempre creíste que eran ciertos. Interpretó a un Ranger de Texas en la exitosa serie de televisión Walker, Ranger de Texas y Lobo Solitario McQuaid, pero ¿no sabías que es un auténtico Ranger en la vida real? A diferencia de sus personajes, Norris nunca ha detenido un tiroteo sacando un camión enterrado del suelo. Rick Perry nombró a Walker Capitán Honorario de los Rangers de Texas en el 2010. Ahora ya sabes por qué siempre dicen, no te metas con Texas. Norris ha aparecido con la modelo Christie Brinkley en videos promocionales de Total Gym. Esto llevó a muchos a asumir que los dos están casados, no lo están, y nunca lo han estado. Está casado con Gina Norris, que incluso apareció con Chuck en esos videos de Total Gym. Muchas estrellas parecen duras en pantalla, pero la mayoría solo actúan como tal. Chuck Norris lo hizo al revés, convirtiendo su fama de campeón mundial de karate en una carrera cinematográfica. Según él, fue seis veces campeón mundial invicto de karate profesional de peso medio, a partir de 1968, lo que le hizo obtener un papel en una película junto a Bruce Lee. Cuando la gente piensa en Chuck Norris, piensa en Texas, lo que suele ocurrir cuando eres conocido por personajes que llevan sombreros de vaquero y hebillas de cinturón gigantes. Así que hay un amplio grupo de personas que asumen que es del estado de la estrella solitaria, pero Norris no siempre fue tejano. De hecho, el hombre que el mundo conoce como Chuck Norris nació en Oklahoma, pero Norris se trasladó al sur de la frontera y ahora reside en un rancho cerca de Houston. Se podría suponer que alguien con tantos logros tiene talento natural, pero según Norris, es un hombre hecho a sí mismo que se convirtió en una leyenda gracias al trabajo duro. Según declaró a The New York Times en la escuela, se burlaban de él porque su padre era Cherokee. Los niños se burlaban de mí por ser mestizo. Tenía una autoestima muy baja y solía soñar despierto con ser fuerte y poder manejarme, para golpear a los matones. Después del instituto, se alistó en el ejército y fue enviado a Corea, donde empezó a estudiar artes marciales, fortaleciendo su mente y su cuerpo. Chuck Norris también tiene una mente activa, y no le da vergüenza hablar de ella. Escribe dos o tres artículos a la semana para el sitio web World Net Daily, donde comparte sus opiniones sobre la vida estadounidense. Norris hizo las paces con el meme de internet Chuck Norris Facts, incluso sancionando su propio libro en el 2009. Pero no siempre le gustó tanto. En el 2007, Norris llegó a presentar una demanda contra Ian Spector, que se había aprovechado de la moda publicando The Truth About Chuck Norris, 400 Facts About the World's Greatest Human. Norris retiró la demanda y dijo en su libro, Me encanta reírme, como a la mayoría de la gente. Habla como alguien con verdadero sentido del humor. Entre sus infomerciales y sus blogs, se podría creer que los días de Norris como luchador y actor son cosa del pasado. Aunque su carrera de luchador competitivo terminó, sigue desarrollando un estilo de artes marciales abierto que recoge la filosofía, el entrenamiento y las técnicas de lucha de otras artes marciales. Y aunque solo salió en una película desde el 2005, está vinculado a la próxima película de acción, Black Brothers. Aunque no hay que destacar a Norris todavía, porque todos saben lo que le ocurre a la gente que subestima a Norris. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.